En el vídeo de hoy les proponemos un cuadro muy colorido que espero que les guste. En el vídeo de hoy, como ven, vamos a hacer un cuadro que lo vamos a hacer con tubos de papel de cocina. De estos tubos de papel de cocina lo hemos abierto y hemos hecho unas tiras de 8 milímetros. Vamos a trabajar con esa medida de 8 milímetros y le hemos dado color en varios colores porque este sí es un cuadro colorido. La primera figura que vamos a hacer es un delfín, que lo vamos a colocar en el centro. Ese delfín con qué lo hemos hecho. Es decir, que como ven, ha sido uniendo dos de estas y aquí le vamos dando, como ustedes ven, le vamos dando la forma del delfín. Es decir, que no es difícil porque nosotros lo que vamos a trabajar es haciendo el delfín y aquí lo que hacemos es unirlo. Unirlo, ven, y así nos queda. Esta figura la vamos a poner en esta posición. Es decir, así. Y vamos a trabajar alrededor de esta figura porque esto es lo que nos hace que se vea el delfín. Entonces, ¿qué hemos hecho? Fíjense aquí. Mire, aquí hemos unido, ven, muchos rollitos de diferentes colores. Es decir, que aquí tenemos algunos de los colores que hemos utilizado. Hemos utilizado azul y hemos utilizado, pues, blanco. Y aquí los tenemos. Y estos rollitos son muy fáciles. ¿Qué hicimos para viabilizar? Los pegamos todos. Y aquí tenemos ya cómo se va viendo la cola del delfín. Fíjense, este es el sol que lo vamos a colocar aquí. ¿De qué lo hicimos? Como ustedes ven, es muy sencillo, miren. Es decir, que hemos doblado amarillo y hemos doblado amarillo más oscuro y naranja para darle las tres tonalidades del sol. ¿Dónde lo vamos a colocar? Aquí en la cabeza del delfín. Bien, esto no se crean que aunque ustedes vean mucho, es muy fácil. Pues, otra de las figuras que hemos hecho ha sido para cubrir esta parte de aquí. ¿Ven? Miren. Hemos tomado esta roja, por ejemplo. ¿Ven? Y lo único que hemos hecho es un triángulo así en esta posición y después con esta parte de aquí la hemos unido. Mírenlo aquí. Le hemos colocado rollitos de diferentes colores dentro. ¿Y dónde vamos a colocar esta pieza? Esta pieza la vamos a colocar aquí. Fíjense cómo cada una tiene un lugar determinado en la figura del delfín. Esta va aquí. Esta ocupa la cola y también una forma de recrear esto ha sido hacer una estrella. Miren, ¿cómo hacemos la estrella? La estrella es muy fácil. Aunque ustedes la vean así, es muy fácil. Nosotros tomamos cinco partes iguales. Miren. Vamos a hacerla del color que la vimos ahí. Miren. Aquí tenemos una. Aquí ya tenemos una segunda. La doblamos y vamos a tener una tercera. Una cuarta. Le seguimos dando la vuelta. Y hacemos una quinta. ¿Ven? Una, dos, tres. Tenemos que formar. De aquí tenemos cuatro. Con una más, pues ya tenemos las cinco. Las cinco puntas. La abrimos. Y le damos la vuelta. Fíjense qué fácil se hace. ¿Ven? Esta nos falta un pico aquí. Tenemos cuatro. Este tenemos que llevarlo aquí. ¿Ven? Y ya aquí lo pegamos aquí. Y ya aquí tenemos, miren, las cinco puntas de la estrella. Que sería esta estrella. La hicimos un poquito más grande para que la vieran. Pero nosotros la hicimos un poquito más pequeña. Miren aquí. ¿Qué le hicimos? Le colocamos. Ven, una dentro de la otra. La amarilla más pequeña y la naranja más grande. Y le pusimos unos rollitos dentro de la forma de adorno. Y esta nos va a quedar aquí. Es decir, que es una figura que va a utilizar esto. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Ven? Tres rollitos que los vamos a colocar aquí. Fíjense cómo les vamos dando diferentes... Y vamos haciendo diferentes figuras. Miren aquí. Miren aquí. Pues tenemos otra que le vamos a ir colocando. Hemos tomado sencillamente pedazos. Y le damos o esta forma. O le hacemos un rollito aquí. O le damos una vuelta como hicimos con este. Miren. ¿Ven? Y cada uno de ellos pues va ubicado en un lugar terminado. Miren. Hicimos también unas hojitas. Que es uniendo muchas partes. Cinco partes también. Pero en vez de hacerlo suelto como la estrella. Lo pegamos. Y todo esto va a ocupar también un espacio aquí. Porque lo que queremos con esto. Fíjense. Es ir llenando. Porque si no. No ven ustedes la figura. Desde lejos. Y es lo más bonito que tiene. Aquí también que hicimos. Miren. Unimos cinco. Porque si ustedes se dan cuenta. Este lado va a ser la tierra. Y este lado va a ser el mar. Y aquí tenemos el cielo. ¿Ven? Es decir que es la forma en que yo lo veo. A lo mejor a ustedes les gustaría de otra manera. Miren. Aquí que hicimos. Miren cuántos unimos aquí. Unimos dos naranjas. Uno lila. Y uno marrón. Y miren. Y este. Pues lo vamos a poner aquí. ¿Para qué? Para que también ocupe un espacio. Aquí. Aquí que hicimos. De nuevo las hojitas verdes que le enseñamos. Y estas las vamos a colocar aquí. Y aquí pues vamos a ir cubriendo estos espacios. Los podemos rellenar como a ustedes mejor les gusten. ¿Ven? A mí me gustan las hojitas aquí y esto aquí. ¿Ven? Así estamos llenando el lado derecho que sería para mí el lado de la tierra. Y aquí que hemos hecho. El sol. Pues entonces aquí que le hicimos una palmera. Miren. Cogimos un pedacito de esto. Hicimos un. Parecido a un triángulo. Y aquí hicimos las hojas. Miren las hojas. Cogimos. La marcamos aquí. Y le hicimos un borde. Y aquí vamos colocando. Pues las hojas. Es hacer un cocotero. Que es lo que pretendemos hacer. ¿Ven? A esta le colocamos en el centro. Miren el cocotero. Y aquí. Esta aquí arriba. Y le vamos a poner los coquitos. Mírenlos aquí. Los hicimos en marrón. Tres rollitos. Que serían los cocos. ¿Ven? Es decir que así. Nos va a quedar nuestro. Nuestro cocotero. Para colocarlo. Ustedes buscan la forma que más les guste. A lo mejor yo lo vuelvo a cambiar. Porque a lo mejor no me gusta como queda. Pero. ¿Qué nos faltaría aquí? El sol. Miren como hicimos el sol. Hicimos dos colores. Un amarillo más claro. Y un amarillo más oscuro. Y sencillamente. Lo que hicimos fue esto. Ir marcando. ¿Ven? Dándole nada más que la forma. Así. A uno de ellos. Miren. ¿Ven? Y así nos va quedando como si fuera un acordeón. Y esto fue lo que hicimos aquí. ¿Por dónde empezamos? Por ambos extremos. Es decir que aquí. Vamos a poner. Uno de cada color. Ponemos. Uno. Más oscuro. Y uno más claro. Esto después habría que pegarlos. Pero yo solamente los voy a presentar. Vamos a coger uno pequeño aquí. Y así los vamos poniendo. De acuerdo al lugar. Que vayan a ir ocupando. Y así nos va quedando. Nuestro sol. Creo que vamos a tener que mover un poquito hacia abajo. Para que quepan los. Ajá. Muy bien. Así nos queda mejor. Bien. Como esta parte de arriba. Como les dijimos. Es el cielo. Pues ¿qué le hicimos? Unas gaviotas volando. ¿Ven? Y entonces se las vamos a poner. ¿Qué le pusimos? Miren. Un poquito de azul. Por debajo. Para que se vean. Porque si no. En el fondo blanco. No se vería muy bien. ¿Ven? Es decir que es tomar un pedacito. Hacerle así. Y después aquí cuando lo peguemos. Pues le hacemos la forma. De la gaviota. Eso es muy fácil de hacer. Aquí puesto. Esto aquí uno ya lo va adornando. Como cada uno. Mejor entienda. Es decir que. A mí me gusta. Pues ir recreando azul. Y blanco. Porque como les dije. Estamos marcando. Esta parte. Y aquí le vamos a poner otro. Porque ya nos vamos acercando. Al mar. Miren. Aquí hicimos esto. Porque con esto vamos a cerrar debajo. Si tomamos uno. Y este lo vamos a poner aquí. Es decir. Que este cerraría. Aquí. Y aquí ya empezamos. A recrear. El mar. Fíjense. Cómo estamos recreando ya. El mar. Miren. Aquí hicimos. Unas cuantas. Ven. Azules. Unos tonos más oscuros. Y otros tonos. Más claros. Miren. Las que hicimos aquí. Con un verde azul. Ven. Y entonces. Todas estas. Pues irían aquí. Estamos recreando. Las olas del mar. Miren aquí. Esta otra parte. Que estamos. También recreando. Ven aquí. Si nos vemos que nos falta algo. Pues podemos pensar. En. Con qué podemos cubrir. Algunos de estos espacios. Miren. Aquí le hicimos esta pieza. Ven. Que fuimos uniendo pedacitos. Y que esa. La vamos a poner aquí. Aquí donde el delfín. Tiene esta aleta. Todo esto es. Creatividad de cada uno. Ven. Aquí. Pues podemos poner otra. Miren aquí. Como vamos recreando. Toda esta parte. Este lo podemos poner aquí. Y este. Fíjense que hemos unido aquí. De diferentes colores. Y esta la vamos a colocar aquí. Aquí podemos poner también. Porque también. Ustedes saben que la espuma del mar es blanca. Por lo tanto estamos. Pues recreando. Mar. El mar. Y la tierra. Uno a cada lado. Espero. Que les guste nuestra propuesta. Y nos vemos. En el próximo video.